Y ahora sí, vamos a lo bueno, que viene siendo la importancia del petróleo. Y probablemente han escuchado que viene siendo el petróleo, es un líquido negro, etc. Y pues, importante, ¿por qué? Primero que todo, porque es un combustible barato, y no solo barato, sino el más utilizado a nivel mundial. De hecho, el transporte técnicamente se mueve gracias al petróleo, y bueno, hay muchos derivados que hay por ahí, pero bueno, vamos por ahí. Bueno, luego sigue aquí, ¿es fácil de extraer? Bueno, este de fácil es relativamente hablando. Obviamente, digamos que no es tan fácil actualmente, ahorita ya es un poco más de reto, andar explorando, buscando, perforando y extrayendo. Pero, pues, comparado a otras energías, se continúa haciendo un buen negocio. Tienen alto 3, ¿quién es alto 3? Es una tasa de retorno energético. Técnicamente, es simplemente, ¿cuánto estamos gastando en energía por sacar un barril de petróleo? Entonces, si gastamos, no sé, tantos BTUs, o tantos Joules, ¿cuánto nos va a dar esa inversión? Es como una inversión, simplemente. Y, generalmente, ahorita vamos a estar hablando que estamos, por cada barril que sacamos, o por cada 10 barriles que sacamos, estamos gastándonos 1. Entonces, es considerablemente alto, pero, pues, ahí tiene sus detalles. Antes era 1 a 100, entonces, vamos a ver que poco a poco nos cuesta más sacar los barriles. Tiene múltiples usos el petróleo, por ejemplo, plásticos, combustibles, ¿qué más? Telas, etcétera. O sea, hay demasiadas cosas que se pueden hacer con el petróleo. Ahorita, de hecho, más abajo tengo una filmina dedicada a eso. Y, es fácil de transportar comparado a otros combustibles, pues sí, sí, es más fácil. O sea, todo por tuberías, o por pipas, o por buques, etcétera. Y, bueno, importante también porque la producción mundial es de 88 millones de barriles por día. ¿Qué quiere decir esto? Quizás no se les ocurre tanto, pero viene diciendo que a cada persona nos toca 4.5 barriles por año. O sea, viene siendo como 160 litros, 40 galones, 4x4, unos 160 galones al año por persona. Obviamente aquí no estoy tomando en cuenta todas las personas que no usan energía. Simplemente viene siendo un promedio así, bien rústico. Pero se dan la idea de cuánto estamos hablando. 88 millones de barriles por día. Y consumo por cápita, creo que esto ya es un poquito más interesante. Se los traje en dos. Barriles por persona por día. Pero la verdad, hablaré punto cero tantos, no están, digamos, que no lo pueden sentir tanto. Entonces lo pasé por barriles por persona por año. Entonces, este marrón viene siendo más de 26 barriles por año. O sea, viene siendo Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Noruega, Holanda, Bélgica, etcétera. Luego pasamos a este café ligeramente no tan oscuro. Viene siendo aproximadamente como unos 26. Viene siendo Suecia, Finlandia, países acá al norte. Luego 18 viene siendo el rojo. Aquí hay varios por aquí. Francia, Inglaterra y Alemania. Luego vamos bajando. De hecho, vamos directo a México. Viene siendo como entre 7 y 9 barriles. Aquí estamos. Y bueno, si nos vamos un poco más abajo. Viene siendo Brasil, son 7. Argentina, 7. Esto viene siendo consumo, no tanto producción. Y finalmente China. China es casi nada. De hecho, se sorprenden muchos porque saben que a la vez China consume demasiado petróleo, pero a la vez no tanto por cápita porque son demasiados chinos. También India es el mismo problema. Son demasiados que se diluye, pero si lo hiciéramos no por cápita, sino por país, ahí se sorprenden un poco más. Y bueno, ya al final, les quería decir más o menos así para que vean algunos productos. Por ejemplo, del petróleo sacamos benzeno, gileno, tolueno y butanos. Es un ejemplo. Sacamos mucho, mucho más, pero quiero que vayan viendo cómo se va haciendo la cadena. Entonces viene siendo un commodity. Y bueno, estos ya son secundarios. Por ejemplo, etilbenzeno, ciclohexano, cumeno. Es una. Del gileno podemos sacar paragileno. Y tolueno, ese sí lo podemos mandar directo. Butanos, podemos hacer isobutileno o butadieno, etc. Lo vamos haciendo en monómero, por ejemplo, estireno. Y caprolactama, típico del nylon. Fenol, acetona, ya saben que tienen sus usos. Y ácido tereftálico, que va a ser utilizado para poliéster. Y bueno, aquí ya está más que todo el poliéster, polistireno. Son ya materiales un poco más comunes. Por ejemplo, MTB se utiliza en la gasolina. Poliéster, pues ya saben, va para fibras. Aquí tienen demasiadas. Las industrias diferentes, por ejemplo, transporte, casa, textiles, comida. O sea, todo esto, si siguen las líneas rojas van a ver que, por ejemplo, vamos a nylon. Nylon va a textiles, obviamente. Pero si lo damos por acá, también va hacia casas. Que le dé haciendo, por ejemplo, telas de cortinas, etc. En el transporte pueden hacer también, por ejemplo, la tapicería de un auto, etc. Entonces, vean así nada más las líneas rojas. Para que se den una idea de que todos tienen algo en la industria. Por ejemplo, textiles. Los plásticos, pues los podemos usar ya sea en transportación, en la casa, en comida. O sea, no para comer, sino para empaques, textiles, etc. Este es un breve, así, un panorama de la importancia del petróleo y sus productos. ¡Suscríbete al canal!